¡El pueblo está abrigo! ¡El pueblo está abrigo! ¡El pueblo está abrigo! ¡Alcalde de los pobres! ¡Mujales! ¡Alcalde de los pobres! ¡Mujales! ¡Alcalde de los pobres! ¡Mujales! Una orden de detención o una orden de captura sería una torteza política para los adversarios. Bueno, les recomiendo que no lo hagan porque de lo contrario me volvería más mamás y con el respaldo del pueblo no sé qué cosa pasaría. Eso no queremos porque no hemos incurrido en ninguna falta ninguna consultación de cargo. Ahí está la municipalidad con las puertas abiertas esperando que entreguen las llaves los trabajadores de la gestión anterior los funcionarios de la gestión anterior. aquí quien va a ir a la cárcel es el señor Máximo Vez porque él, ¿por qué? De manera irrestricta. ¿Por qué no ordena a los trabajadores que entreguen las llaves a los funcionarios que entreguen las llaves de la municipalidad o que se abren las oficinas y que establezcan normal un fundamento de atención a los usuarios, a la población? ¿Quién es el gran responsable de la paralización de la municipalidad en este momento? ¿Quiénes tienen las llaves de la municipalidad? ¿Quién? Ante el buslado se están presentando documentos para que, si es que el jurado no quise con una probabilidad con una probabilidad me trae documentos que no tienen inmediatamente de ser mis funciones de la jurisdicción que es que no queremos no tenemos que querer que entreguen el jurado que el jurado no salga a las elecciones a través de su procurador estaba teniendo la fuerza que hasta el día me necesitó en el cargo del tolero judicial en el juzgado constitucional le estuvo admitiendo de manera ilegal y mi abogado no va a tener eso y seguramente en cuestión de Dios tiene que traerse abajo esa operación por lo tanto que debe haber consentido debe haber consentido la sentencia del juicio del camino y eso es de manera hasta el 2014 para nuevamente en el poder judicial ante el buslado se están presentando los documentos para que si es que el jurado no quisiera con una probabilidad de hacer los documentos que me ordenen inmediatamente iniciar mis funciones de la jurisdicción si es que no queremos no vamos a querer que entreguen el jurado nacional de elecciones para eso está en otras instancias para eso está el poder judicial el otro poder del estado que puede ordenar directamente que yo inicie mis labores en esta municipalidad y eso nosotros no lo descartamos mientras tanto vamos a esperar pacientemente el pronunciamiento del jurado de las elecciones pero hay otra situación que está planteada en este momento la dejanse decidió máximo 10 que tiene que ver que es un escándalo nacional que trabajando 27 millones de estas personas en la municipalidad no sea vacano tiene que ser vacano la justicia tiene que llegar la justicia tiene que ser igual para todos y eso es lo que nosotros exigimos en este momento en estos días nosotros han sido hechos grandes decisiones grandes para San Marcos y estamos a la espera de eso mientras tanto queridos conciudadanos le expreso mi satisfacción mi cariño mi agradecimiento a todos ustedes por el respaldo firme que me están brindando el proceso de selección todo se fue al diablo pero estamos aquí nunca es tarde para reivindicarnos juntamente con todos ustedes para sacar adelante nuestra distinta a través de trabajo y horas para todos ustedes queridos amigos por ustedes estoy aquí y voy a estar aquí siempre por ustedes vamos a tener Oscar de Varte para rato queridos amigos Marcos sin ustedes queridos amigos no sabían nada sería un pobre diablo como lo es el señor Máximo Blas a la tranquilidad a la fraternidad a la paz nos despedimos queridos conciudadanos no antes decirles de que nuestro compromiso es con todos ustedes trabajo y ahora es para todos ustedes exhortándoles a que mantenemos la tranquilidad no caer en la provocación no caer en la provocación es cuestión de que tengamos noticias grandes para todos nosotros noticias que seguramente van a ser de satisfacción para todos nosotros y agradezco enormemente de corazón a cada uno de ustedes por ser soldados leales fieles combatientes denomados por la democracia por el progreso de nuestro suijo de nuestro de nuestro suijo a los queridos periodistas hoy ustedes son testigos san Marquez está con un arte san Marquez mitos y con un idag está con un negro os con nuestro Amigos, por mi vida, jamás será vencido Amigos, por mi vida, jamás será vencido Amigos, por mi vida, jamás será vencido ¡Toma!